Os voy a mostrar una tarjeta con 15 dígitos en lugar de 16, no vayamos a tener otro problema y que coincida con el de alguna persona real. Tendréis 5 segundos para memorizarlos y ganará el que llegue más lejos acertando los números en su orden. Pero a ver, una cosa. Oye, es que él ya va a apuntar. No, 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 no. Primero veis la tarjeta y luego apuntar. Ahí en la grande. 5 segundos, eh. Pero es que en 5 segundos no da tiempo, vamos. ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! Preparados. Venga. ¿Listos? ¡Ya! No es la mía. O sea, creo que no me acuerdo de ninguno. ¡No te confié! O sea, lo último me lo estoy inventando. ¡Hola, Miki, ¿cuántos? O sea, creo que ninguno, eh, me lo estoy inventando todo. Vale, ¿lo tenéis? Yo me lo he inventado. Pues venga, soltad las pizarras. Va, empiezo con Lorena. A ver, Lorena, ¿cuántos? ¡Hola, Miki! Vale. Yo creo... No. Bueno, no, espérate, ¿puedo cambiar esto? ¡Vale, vale! ¡Cambia! Vale. Sí. Bueno, pues puedo cambiarlo un segundo. ¿Por qué no? Pero si me acabo de acordar. Bueno, vale. Lorena, pero si tú de joven eras kinky, esto lo tienes que tener por la mano. Vale, escúchame. Y este creo que es 16, que he puesto 36. Bueno, pero me puedo acordar ahora. 26, 0, 7. Ya, para, para. Has acertado 54. ¿En serio? Ya está. Fuerte aplauso para Lore. Oye, no, que me dice 16. ¿Estaba bien? No he puesto mal. Turno de Cristina. Yo aquí ya la he cagado. 16, 24, 0, 7, 13. Ya está. Yo he tirado de la mano. Pues has acertado 4. Dos más que Lorena. 54, 16. Bien, un aplauso para Cristina. Oye, mira que lo he cambiado en este momento. ¿No lo habéis dejado? Qué mala la verdad. Ahí lo voy a cambiar yo también. Ana, Simón, no puedes fallarme en esto. Es un asunto de dinero. No, muy bien. Yo he pensado, vete a poco a memorizar. No quieras abarcar todo. Vale. 54, 16, 23, 0, 7. Ah, Cristina había puesto 24. Yo he puesto 24. Ella está bien. Pues 1, 2, 3, 4, 8. La Simón muy bien, 8. ¡Qué igual! He hecho lo mismo que Ana Simón, la misma táctica y tengo los mismos números. Tú 8 también. 54, 16, 16. Pero atención a... No, no, está mal, está mal. Esto es una cosa que tengo que hacer en el año 2041. O sea, ¿tuvo 8 también? Sí. Ocho 8. Bueno, pues en 8 nos plantamos. ¿Cómo queda? Está muy bien. Un aplauso para todos los colaboradores. ¿Qué ha sido pasando? ¿En dónde se robamos? Está bastante bien, entre dos. Bueno. Sí, sí. Hombre, yo no daba un duro por vosotros porque estáis en este programa como yo. Y somos... Yo el tercero he visto... Yo creía que era 16 y he dicho voy a poner 20. Sí, es verdad, pero en fin. Bueno, en todo caso, no tenemos ganador, pero tenemos a una perdedora que algo es algo. Hombre, falta. Ha hecho dos números, está bien. Pues ya es tú, me voy a ir llorando para casa.